Vive la UIS La UIS es el espacio donde convivimos la mayor parte de nuestro tiempo Un pequeño universo lleno de sorpresas bajo la rutina diaria Porque el campus es más que la planta física, los edificios y las plazas Es un tejido de interacciones dentro del entorno universitario Te invitamos a explorar, descubrir y vivir nuestro campus Preservar, cuidar y construir universidad día tras día es una tarea de todos los que hacemos parte de ella Bienvenido a reconocer tu universidad y a saber que todos juntos ¡Vivimos la UIS! Vive la UIS Vive la UIS Vive la UIS